Buenas tardes hermanos latinoamericanos y hermanos cubanos y hermanos de todo el mundo hoy quiero hablar de otro tema que es la pornografía infantil en Cuba esto es algo de que no se habla mucho todo el mundo sabe que sucede en todas partes del mundo pero lo que no se sabe de Cuba es lo siguiente de que sucede y el gobierno lo esconde ahora cuestión de un mes, un mes y algo tres italianos en Oguín en Guantánamo, en Oguín si en Oguín fue, tres italianos cogieron una niñita de 12 años la entrogaron toda y la mataron a pinga eso viene pasando en Cuba desde hace mucho rato eso pasa en Cuba todos los días no es que entrogaron a las niñas y que las maten a pinga de ese tipo de situación entre tres hombres mayores porque fueron un señor de cuarenta y tantos años casi cincuenta años y los otros de treinta y tantos años pedófilos profesionales que eso es lo que van a Cuba y en Cuba bueno si verdaderamente la policía el DTI el DCI y toda esa gente quieren coger esos pedófilos profesionales yo no les voy a decir que tienen que ir muy lejos no tienen que ir tan lejos mira la escuela de la manzana en el parque central ahí donde se sientan todos los turistas pedófilos de pinga a estar cazando chamaquitas chiquiticas te voy a decir otra secundaria la José Martí que está atrás de la sala de la Quir Chocolate la sala deportiva Quir Chocolate que queda al frente del Capitolio de La Habana Vieja ahí también se meten todos los turistas pedófilos de pinga a estar cazando chamaquitas 14, 15, 16 años en Cuba la policía ve eso y a nadie le importa ¿saben por qué? porque el turista coge y le da 50 dólares al policía o le da 100 dólares al policía y el policía lo deja seguir caminando ¿me entiendes? es verdad que en Cuba hay necesidad y todo ese tipo de cosas pero como pinga se puede hacer dinero de sufrimiento de un infeliz es una cosa que verdaderamente me hace sentir muy mal y me hace sentir mal de auto llamarme a mí mismo cubano no sé ni cómo llamarme a mí mismo a veces porque ni sé entonces me gusta saber de que por lo menos estos tres estos tres italianos escarados están presos en Villamarita o en donde quiera que estén presos y me gusta saber también de que los choferes de los taxi los que se hacen millonarios con los turistas y los que trabajan con la policía cerca de 20 de ellos están presos me gusta de que ustedes sepan esto porque eso está pasando en Haití eso está pasando en Polonia eso está pasando en todas partes del mundo se sabe que hay prostitución infantil todo el mundo lo sabe ¿me entiendes? pero el gobierno no lo esconde ¿me entiendes? el gobierno no lo esconde ¿por qué? porque esconderlo es más feo que hacerlo porque esconderlo es apañarlo esconderlo es no dejar de que el mundo sepa la realidad que es por lo que yo estoy batallando con todos ustedes hermanos míos porque se sepa la verdad la verdad porque mientras tú digas la verdad siempre vas a tener amigos y siempre vas a tener un lugar donde sentirte en familia bien como se dice en inglés como se dice en inglés la verdad la verdad te va a tener libre es lo que es entonces hermanos míos y hermanas mías y toda la gente linda de este mundo que se preocupa y que tiene una conciencia y que verdaderamente quisiera ver a la isla de Cuba también no miren mis videos y lo superficialicen y piensen de que ah este es otro loco más yo no estoy loco yo sé lo que yo estoy diciendo y ustedes saben de por qué porque yo pasé mucho trabajo en Cuba igual que muchísimos cubanos que están aquí en Europa en Miami y en todas partes del mundo y que hoy por hoy no quieren decir ese tipo de cosas de que pasaron trabajo en Cuba y ese tipo de situaciones ¿sabes el por qué? porque tienen miedo de que no los dejen entrar más a Cuba como cuando estaba haciendo una entrevista TV Omega ahí en el conciertico ese de los aldeanos había un mulatico de espejuelito que hablaba que no sabía ni hablar que sabía que era un analfabeto yo no sé por qué dejan entrar a los Estados Unidos cubanos como esos yo no sé por qué lo dejan entrar porque verdaderamente esa gente que están viviendo en los Estados Unidos esos cubanos que van a los conciertos de los aldeanos y de ese tipo de cosas deberían estar agradecidos agradecidos de que lo dejaran irse para Cuba porque la mayoría de todos los palestinistas esos en Cuba se estaban comiendo tremendo perro cable y ahora no quieren decir la verdad yo los entiendo porque no quieren quieren de que los vuelvan a dejar entrar a Cuba yo les voy a decir a ustedes una cosa familia y esto lo vengo diciendo hace rato y hace rato y lo voy a seguir repitiendo nosotros queremos tumbar a la revolución cubana paren todo el mundo de ir a Cuba un año y de mandar dinero a Cuba un año para que ustedes vean lo que sucede en esa isla entiende entonces como explicarle es así funciona así yo lo sé de que hay gente que tiene familia todo el mundo tiene familia en Cuba todo el mundo tiene familia en Cuba hasta ya no tengo familia en Cuba pero si no hacemos eso más nunca vamos a ganar ustedes saben de por qué porque el régimen castrista está usando a la familia de nosotros como un escudo en contra de nosotros mismos yo sé que es difícil pensar a veces como yo pienso nunca deje que las personas que tú ames se conviertan en un arma en contra tuya porque el día que esas personas que tú ames se conviertan en un arma en contra tuya yo te doy un consejo deja de amarla porque de lo contrario nunca vas a tener vida no te digo no te digo de que dejes de querer a tu familia pero que los dejes de ayudar ¿sabes por qué? porque toda esa gente en Cuba se están comiendo una papa y ellos están felices con la revolución para eso que están felices con la revolución para que la revolución los siga manteniendo para ver qué tiempo la revolución los va a mantener porque en la vida real que mantenío bueno el único que regalaba comida era fiel porque Raúl los va a matar de hambre para que lo sepa así que familión los dejo y cuídense mucho dentro del bongo vendré con otro tema más actual y los quiero mucho besos y abrazos